este vídeo es para los que me siguen y los nuevos seguidores bueno gente aquí muy emocionado en esta ocasión vamos a estar probando una distribución de linux la cual se llama nova es un sistema operativo desarrollado en cuba me parece muy interesante ya que acá en venezuela tenemos lo que es la distribución que se llama canaima y de hecho lo voy a probar precisamente un equipo de los de acá que es una canaimita la canaima letras azules fíjense cómo va iniciando ahí lo estamos iniciando desde un pendrive también tiene la opción así como en ubuntu para probarlo antes de hacer la instalación directa en el disco duro me parece algo bastante práctico ya que esta canaimita es súper súper limitada en cuanto a hardware porque la tengo totalmente original o sea trae el disco duro de 320 gigabytes y un solo gigabyte de ram fíjense que allí está terminando de configurar algunas cosas está cargando algunos archivos para posteriormente iniciar el escritorio tengo bastante ganas de saber cómo es ya que la versión de acá también un poco básico estoy bajando bueno esa que estamos probando aquí es la versión ligera hay varias versiones yo bajé la ligera ya que la quería probar en esta canaima que tiene muy pocos recursos aquí vamos entonces a darle lo que es la parte de la instalación pero ocurrió un detallito más adelante lo vamos a ver y si me gustaría más adelante también probarlo en un equipo de escritorio con más recursos para ver qué tal es el desempeño y bueno comenta dónde nos estás viendo comenta si te gustan el contenido de canaimas las preparaciones y todo lo que es referente también a los sistemas operativos que vamos a estar probando diferentes versiones del sistema tanto de windows como linux y también de android para tratar de sacar un mejor rendimiento de las canaimas en este caso una canaima de las azules fíjense que allí le vamos a dar al botón de instalación y vamos a darle allí y comenzaría lo que es la instalación del sistema en el propio disco duro del equipo actualmente estoy descargando otros sistemas operativos que también vamos a estar probando en el canal voy a tratar de subir uno o dos vídeos diarios así que recuerda dejarme tu poderoso like comentar compartir que vamos a estar subiendo contenido más referente a las canaimas y demás sistemas operativos vamos a esperar allí a ver qué nos sale lo que sí noté es que me imagino que porque la canaima es bastante básica la instalación tardo bastante acá ustedes lo ven corto porque yo estuve resumiendo lo que es los vídeos pero realmente tardó bastante mostrar lo que es el panel del escritorio y algunas cositas para comenzar a hacer lo que es lo que es la instalación fíjense que allí le va a estar contando bastante lo que es iniciar ok ahí ya por lo menos nos salió para seleccionar lo que es el idioma y todas esas cosas pero el detalle que como la canaima es si mal no recuerdo 1024 x 768 no nos salía el menú completo de la ventana fíjense que allí me salía por lo menos para seleccionar la región y todas esas cosas pero a la hora de darle siguiente o aceptar no me salía nada en la parte de abajo estuve tratando de varias formas a ver si lograba mover la ventana o achicarla pero de ninguna manera se pudo por la baja resolución que maneja el equipo entonces fíjense que allí por lo menos llega la parte donde se tiene que seleccionar para crear la partición y no me sale la pestaña en la parte de abajo estuve moviendo un rato un rato allí y después me salió ese aviso de que o sea que le falta un poquito de velocidad al procesador nada no pude por lo menos en esta parte no pude hacer nada me tocó probar a ver si poniéndolo pantalla completa o sea la ventana así completa podía darle a aceptar o continuar y tampoco se pudo fíjense que allí estoy moviendo la ventana tratando de ver si se puede minimizar o algo pero no sé por qué esta versión de linux no trae esa función así pues ella queda ese tamaño estándar que no permite hacer la pantalla perdón la ventana más pequeña ya lo que hice fue entonces conectar un monitor externo el cual me permitió como ya tiene mucha mejor resolución porque estamos esta pantalla es de 24 pulgadas y es full hd y acá vamos a repetir el proceso voy a darle cámaras rápidas pero se fijan que ya ahora sí en la parte de abajo se ve claramente la pasta es la pestaña para darle a aceptar y en siguiente vamos a colocar lo que son los datos y la contraseña es algo bastante básico fíjense que ya y seleccionamos lo que es la partición y está bastante emocionado ya que quería probar esta versión del software libre que es desarrollado por cuba pero bueno me toca esperar vamos a ver si te gustaría ver el vídeo en de la instalación de la instalación en un equipo de escritorio normal dejámoslo aquí abajo en la caja de comentarios para ver si realizamos una posterior instalación y aquí estaba esperando y bueno resulta que me salto este error acá en pantalla al parecer no sé si es que es problema porque el equipo es muy limitado con todo hay que bajar la versión ligera pero bueno voy a ver si bueno si ustedes quieren en otros vídeos vamos a instalar tengo un equipo de escritorio con 6 gb de ram y un procesador i3 para ver qué tal es el desempeño del linux nova bien sé que ya estuve leyendo estuve viendo que se podía hacer pero lamentablemente en esta ocasión la canemita no dio la talla así que los espero en próximos vídeos recuerda suscribirte dejarme tu poderoso like comentar y compartir mis vídeos que eso me sirve de gran ayuda nos vemos en el próximo vídeo mi gente hasta luego